Prácticamente es el sustituto de Venu, actualmente en esta compo, dado de que Lucario va a la línea de top, por lo que estamos... Y seguramente el equipo rival será Machamp, que me parece curioso que sea o Machamp o Dragonite, que vaya al top. No, Dragonite tiene que ser jungla por huevo. Puede ser Machamp también, ¿eh? Cuidado. No, 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 es Mirror Jungla, Machamp top. Y como veis, la compo es la misma que con Venu, pero cambiando al Pikachu, porque así en gana es mejor el late. Ahí el late, el early, sí, sí. El Pikachu en el late no lo hace tan mal. Va a ser la del Lucario, va a ser la del Lucario el matchup. Sí, es lo que te he dicho. ¿Pero a qué punto funciona Machamp haciendo la del Lucario? Machamp arriba puede ser bueno en el late, pero ahora en el early es complicado, porque el Lucario lo hace bastante bien. Supongo que no quieren verse perjudicados por el bug de Lucario, que lo hemos comentado en el Discord, que hay un bug que perjudica a tu propio equipo. Ahora, Lucario sigue siendo bueno, haga lo que haga. Es decir, Lucario es Lucario. Ahí está, Lucario es Lucario, le tengo mucho cariño porque es Lucario y ya está. Y como veis, ahora el nuevo formato de competitivo es, te dejas los dos minions, tres minions detrás, para farmear una vez ya no tengas farmeo arriba. Sí, porque a ti así te da más experiencia luego. Exactamente. Ya ves que es un macho versus Lucario y ya han subido los dos minions en top, mientras que en Boton se están peleando por los Vespi Queens. Sinceramente, abajo... Veo más fuerte a Wigletath que al Slowbro. Sí, pero el Slowbro es de esos Pokémon que siempre están ahí y son peligrosos. Hay que ir con cuidado, aunque Wigletath hace una función muy buena. Pero es que Wigletath piensa que duerme en área y Slowbro te tiene que enganchar, ¿sabes? Exactamente. Entonces, no está tan mal el Wigletath en esta situación. El problema es Eldegos que está bajo de level. ¡Qué buena! Bueno, pero tendrá repartir experiencia si tiene la bombilla encima. Seguramente. Entonces, ahora ya es Eldegos, así que ahora ya nada estará subiéndose más level. Y no está mal como está jugando el Recreativo Zandes, está jugando muy posicional. De momento, muy igualado a la situación. Veis que Lucario aquí se la ha metido delante del macho. Somos un poco tontos porque, claro, RNG, pues claro, son los que están jugando, ¿sabes? Exactamente, RNG. Le vamos a matar al macho, yo creo. Sí, sí. Sí, el macho cae, el macho cae porque no creo que pueda... Bueno, se ha llevado el Dragonite. Ha aguantado mucho, ¿eh? Dragonite se lo lleva. Sí. Dragonite va a meter y ahora, de aquí poco, va a venir el gankeo final abajo. Que es importante ese gankeo porque ahora mismo, siendo Dragonite y que ya tienes muchísimo más level que seguramente el jungla de ellos, pues está todavía abajo siendo Dragonite, tiene bastante ventaja el Recreativo Zandes. Se ha cambiado nivel más o menos. No mucho más. Ojito, Fueras Lobro. Ahí está. Fueras Lobro están gankeando muy bien ahora. Y el Lucario se queda de momento arriba con una base tumbada. Es decir, que tiene bastante ventaja para el Zapdo y para el Rotom. Y la presión está ahí ahora mismo. Es decir, el Recreativo Zandes está metiendo una presión increíble. Aunque hay que pensar que son uno menos abajo, por parte de los dos equipos. Pero llegará el macho cae ahora mismo y estarán en desventaja. Exactamente. Ahora ya subirá la ventaja al macho, pero ya... ¡Ojo! No, lo han robado. Ahí está. Lo han robado. Lo han robado y... Bueno, el Dragonite... Dragonite que se queda uno. Y llevan el Dragonite meta. El Dragonite con hiperrayo. Exactamente. Es lanzadragón más hiperrayo que es brutal, ¿eh? Venga, fuera. Triples ha sacado el Dragonite. ¿Se muere? No, no se muere. Ha aguantado. No, lo aguanta, pero ahora están sufriendo. Pero mientras el Rotom se lo ha hecho Lucario, ya está metiendo presión arriba. Esta teamfight es importante porque ahora mismo... Reactivo Thunders, ganar esta teamfight ante el Dragonite y Slowbro puede ayudarle a romper base. Pero vemos cómo se ha ido ya el Dragonite arriba. Bueno, no. A junglear, perdón. Pero por lo menos van bastante empatados. Y arriba está Lucario contra el mundo. ¡Qué buena Lucario! ¡Qué buena Lucario! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Qué buena el Dragonite! ¿Cómo se ha despegado? Pero Lucario, ojo, que podría haberse hecho una doble kill aquí. Muy importante, ¿eh? Sí, le faltó nada. Se han quedado un píxel. Han tenido bastante suerte realmente, pero lo ha hecho muy bien el Dragonite. Sí, sí. Y espérate que cae Machamp. Machamp es bastante fragilito por lo que estamos viendo. Cae el Slowbro, ¿no? Sakura. Con la poción vemos cómo está... Ahí viene el Dragonite. Viene el Dragonite del equipo. Ahora es un 3 para 3. Y ahora mismo va a aparecer... ¡Hostia! ¡Qué buena, chavales! ¡Qué regallo, eh! Aún así, el Dragonite saca un nivel, prácticamente. El de Recreativo Thunders. Sí. 27 para Drennao, ¿eh, Draco? Sí, sí. Ya no queda nada para ese Drennao, que va a aparecer en nada. Y Rotom, que no queda tampoco tanto. Rotom es que se lo hicieron un poco más tarde. ¿Harán la misma de que vaya Lucario arriba solo y se lo dejan Lucario y ya está? Seguramente hagan eso. Es decir, ahora van a hacer una teamfight abajo. Ahora en 7 segundos va a empezar la teamfight. A ver quién se lleva este Drennao, que para mí es bastante importante, dado que este Drennao te condiciona para el late. Y tener más level en el late es muy bueno para defenderlo. Sí, luego simplemente sería Fukusara y el Rotom y ya estaría. Exactamente. ¿Se hacen al Dragonite? No. Vienen ulti Pikachu, ulti Willitaf. Hay Dragonite rival. Ulti Slowbro creo también. Sí, sí, los han tirado para atrás, eso es muy bueno porque ahora ha bajado el Lucario toda la leche, ya tiene que hacer la rotación obligada. Se inicia ese Drennao. Atención que da tiempo a hacerse, exactamente se lo ha hecho ya y ahora están ganando en level RNG. Y nada, ahí es torre, ya se va fuera la torre. Sí, la torre. Torre de abajo, fuera. Ojo Dragone que va a hacer el Rotom. Dragone ya ha hecho la rotación arriba, se va el Degos también, empiezan ya a hacérselo, tienen que hacérselo muy rápido porque como hagan la rotación rápida les puede molestar. Sí, nada, pero les da tiempo de sobra, es que mirad que... Es un intercambio, es un intercambio, es decir, no creo que hayan perdido mucho al hacerse ahora el Rotom. No, porque han ganado en teamfights anteriores, solo que perder la torre de abajo... Es una molestia para el último Drennao. Efectivamente. No sé si le da tiempo a hacerse, pero es importante. Bueno, lo importante es el Rotom realmente y el Rotom tiene la ventaja, así que... Sí, pero es importante si rompes la base de top. Claro. Si no la rompes la base de top ya no es tan importante ese Rotom porque no te condiciona tanto, puedes sacrificar esa base. No la puedes meter en base, claro. Exacto, tú puedes sacrificar la tier 2, puedes sacrificar esa tier 2, ojo que el matcha mete puntos arriba y el de vos se está defendiendo, que me parece extraño que esté defendiendo en el de vos, pero bueno. Se habla de que la skin a saquear el Pikachu es limitada, es exclusiva. Sí, sí, poco se habla, ¿eh? Recreativo Thunders. Pues si no sabéis, Recreativo Thunders es el equipo de eSports del Recreativo de Huelva. De fútbol, os lo dejo ahí. Sí, que es curioso, hay varios equipos de fútbol. A ver si algún día vemos el Barça-Madrid, ¿sabes? En un torno de estos. Bueno, de momento podemos ver el Barcelona contra el COI en League of Legends. Ya, eso es verdad. 23 segundos para el Dream Out, nos dejamos de tonterías porque ahora mismo está ganando RNG a Recre. y 80-120 no es un margen bastante amplio para el momento Dream Out, ¿eh? No, porque sale el Dream Out, después sale el Zap 2, porque estamos en el mapa normal, no estamos en el mapa... No va a dar tiempo, yo creo que no da tiempo. Si vienen a teamfitear, no da tiempo. Depende de lo que hagan, si prefieren pasar y posicionarse o intentan robar, no sé qué van a hacer. De momento lo inician, se lo acaban rapidísimo, ¿eh? Yo creo que se lo acaban rapidísimo, llega Pikachu... Se lo hacen y ahora mismo en esta teamfite final viene con más level el equipo RNG, ¿eh? RNG tiene ventaja. Vamos a aprovechar a utilizar las siglas que acabamos primero. Sí. Mira, ojito el Machamp vengándose del early, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Machamp ahora en el late es más peligroso ese Machamp. Aún así, vemos que ya están posicionados, que están colocados, van a atacar al Dragonite. Es importante quitarse ese Dragonite para que no moleste a la parte final. Qué buena el Wigglytuff, menúsculo se ha metido. Se tira la ulti del Dragonite del recreativo Zambes, pero no le ha servido de nada porque cae. ¿El de Goz? Pikachu fuera. Nah, tiene la ventaja de RNG, los ha echado a todos. Sí, sí. Entre Wigglytuff a intentar molestar un poco, a ver si llegan sus compañeros. No, es que el Machamp en late es muy peligroso, pega demasiado. Exactamente, ahí está. Sigue presionando. Mientras han iniciado ya el Zapdos, Zapdos debe estar en mitad de vida. Sí, un cuarto de vida. Un cuarto de vida. Qué buena. ¿Lo roban? Lo pueden robar, eh. No, no lo han robado. No lo han robado. No lo han robado. Y creo que esto ya es punto de partida para RNG, que ahora metiendo los puntos. Sí, porque ya van ganando y haciéndose el Zapdos tiene pinta de que ya van a ganar directamente. La única opción que le quedaría a Recreativo es ir a muerte a meter puntos, sacrificando. Ya no pueden hacer nada, es imposible. Con uno es imposible que metan tantos. Tienen que meter 500 puntos prácticamente, ¿sabes? Es imposible. Exactamente. 180, que ha metido a la Lucario, ha metido también Picacho, así que se mete 180 a 604. Ya no da tiempo más. Creo que esto es punto de partida, eh. Primera ronda. 1-0 para RNG. Me gusta el nombre de RNG, ¿eh? Sí, a mí me recuerda... Bueno, es que RNG es el factor de suerte en el juego, ¿no? Sí. A mí no me gusta el RNG. Lo he sufrido muchos años. Yo también, ¿eh? Maldito sea su VGC. Ahí está. Bueno. Al final el Dragonite, algunos puntitos más, pero no sirve para ganar. Y esto, pues misma compo, ¿eh? Misma compo, sí. No han cambiado nada. Siguen confiando en Lucario, siguen confiando en Machamp. Bueno, a ver, es que les fue bien, realmente. Les fue bien. Es decir, fue muy empatada la partida. Sí, ha sido muy close todo. Ya fueron los objetivos. El Drenna, sobre todo, sino todo ese nivel de más. Nivel 2 que le sacaba el Machamp al Lucario. Pero no se han llegado más rápido. No sé quién se lo ha llevado este. Ahora sí que ya no me he fijado quién se lo ha llevado. Pero vemos la presión que están metiendo ahora mismo los de RMG. Están fuertes. Sí, sí. Van a por todas, ¿eh? Van 1-0. Recordamos que si ganan, han ganado y pasan a la siguiente ronda. Y si no, pues, es a por el 2-1. Exacto. Y Reactive Zander tendrá otra oportunidad en el loser bracket, que se puede enfrentar a... O a Zeri o... Likan. Ahí empiezan a hacerse los Ipons. Exacto, porque aquí han perdido todo el farmeo. Mientras que los de RNG se han farmeado lo de los otros y lo suyo. Empiezan muy fuerte, la verdad, hacer RNG. Sí, es que si te lo miras claramente, los levels son muy distintos. Es decir, Eldegoss al 3, su Eldegoss es Eldegoss. Jigglypuff está por debajo de Slowbro. Pikachu 1 está al 4, el otro al 3. Empiezan los Vespiquins. Se los hacen... No. No ha podido dormir a nadie el Gullituff, realmente. Pero no sé quién se va a llevar a todo la mente. Creo que... Bueno, más o menos ahora andan igual, quitando al Eldegoss, que no es Eldegoss. Lo de Eldegoss es un problemilla, que no sea Eldegoss todavía, porque necesitan a Eldegoss pronto. Bueno, por el momento... Por el momento va dominando por bastante RNG. Sí, no por puntos, por los puntos, ya os digo, ahora mismo no es lo más importante en este momento. Es decir, una de las cosas más importantes es la lucha de Dragon Knights. Que no nos hemos fijado si han hecho gankeo arriba, yo creo que sí que han hecho gankeo arriba. Pero normalmente lo que se está haciendo últimamente es un gankeo arriba. Y dependiendo de cómo esté el segundo, se hace arriba o abajo. Yo creo que normalmente se va más para abajo que para arriba. Sí, yo creo que ya lo han hecho. Por la posición en la que están en la jungla, yo diría que ya lo han hecho. Sí. Vemos Lucario versus Macha. Hay Macho. Machuc, perdón. Bueno, por el momento Lucario va ganando, ¿eh? Por el momento Lucario va ganando. Aunque no han metido así muchos puntos. Han metido 15 y luego hay 14. Y ya está. Chico, en la base de abajo están las dos intactas. Porque están muy igualados. Ya han quedado abajo los junglas. Atención que se viene en la teamfight. Ya tenemos un Dragon Knight. Por el equipo de recreativo Thunder. Es que sí que es verdad que evoluciona muy rápido Dragon Knight, ¿eh? Sí, antes ya habían sacado un nivel de diferencia antes o dos. Sí, arriba sí. Pero aparte de arriba, el Dragon Knight al menos en jungla sí que estaba por encima. Vemos que puede caer alguien, pero no cae porque lo paralizan. Siguen presionando. Se tiene que cargar al Eldegos. No, se tiene que cargar al Pikachu para que no lo estunee. Pues si se quita en medio al Eldegos que está un hit, luego ya está. Caen todos los demás fácil. Empezar el objetivo. Que es Drinao. Ahora mismo Drinao es clave. Entra el Slowbro con un loco. Tiene que zonear muy bien ahora mismo ese... ¡Ojo, qué buena! Se lo ha llevado el Hiperrayo. Se lo ha llevado, ahora sí, ¿eh? Qué buena el Hiperrayo, macho. Y se lleva el Slowbro. Tiran abajo, tiran botón, yo creo. Yo creo que sí, depende de cómo hagan la lucha, se lo llevan. Entran con el ulti, van a meter, ahí está, sacrifican base y roten. Ahora tienen que hacer una rotación rapidísima hacia arriba, como vemos que están haciendo. Y les da tiempo de sobra porque, no sé, RNG está como rotando muy lento, ¿no? En este Eldegos sí, pero también digo, ya están arriba, ¿eh? Solamente hay dos arriba y llegaron el... Tres, cuatro. Pues el Dragorette está junglando un poco. Antes de llegar para llegar, con un poco más de level, el level que ha perdido, ya están pokeando a ese... Ya están todos ahí. A ese roto, ya está. El Hiperrayo, es que Hiperrayo... Qué buena el Lucario, madre de Dios, el Lucario. Es que el Lucario se está haciendo, ¿eh? Se ha reventado el Picacho en nada. Sí, sí, están diciendo, ¿cómo decías? Draco y Titan, que no he hecho una buena partida, pues te vas a callar. Bueno, el Rotom ha vivido lo suficiente para decir... He respirado. Ah, no, ha entrado, ha entrado el Rotom. Ha entrado, ha entrado. Y Rotten tiene uno de tope, ¿eh? Pues nos han cerrado en la boca, ¿eh? Han empezado un poco flojos en Boton, pero 177 a 14. A casi cinco minutos de partida. Ha empezado fuerte recreativo a Thunders ahora mismo. Y vemos como ya son otra vez dos... Son dos abajo, tres ya. Pues está llegando el de Ghost. Y quedan 30 segundos para Drednao, ¿eh? Irán rotando todos ahora, supongo. Hay bastante margen entre Drednao y Rotom, así que tienen de sobra para bajar todos. Sí, bueno, depende de la teamfight por eso, pero... Ya están los cinco abajo de parte de RNG. De recreativo Thunder y RNG llega ahora. Eh, no. De recreativo Thunder llega ahora. Ahí está, el Eucario. El Eucario. Pero ahí entran con todo, van a intentar hacer una teamfight y ganan por nivel. Eso sí. Joder, el matcha, qué buena la ulti. Aunque la ulti lo están pokeando. Ojo, que lo están pokeando. Y se puede llevar el... Qué buena el Dragona, buenísima Coli Perrayo. Madre de Dios, cómo asegura el Dragonite. Cómo asegura Dragonite del objetivo. Se llevan ya al matcha. Se llevan al Endegos. No cae. Cuidado Dragonite, se muere Dragonite. Dragonite cae. Dragonite aquí ha caído. La teamfight la están ganando de momento los de RNG. Lucario va por el Pikachu. Tienen el punto de la mira al Pikachu. No se lo ha hecho, ¿eh? No se va ninguno. Pero huyen. Tienen que huir de ahí porque si no, no sobreviven. Bueno, lo han hecho muy bien realmente. Muy bien. Y ya está haciendo la rotación. RNG ya está haciendo la rotación. Pero es que también Recreativo Zandes también está haciendo esa rotación rapidísima. Donde llegan ya Lucario, Eldegos y Dragonite arriba. Mientras que todavía no han llegado ni Macham, que es el carry de esa línea. Nah, yo creo que este probablemente se lo lleve... A no ser que RNG lo robe, se lo lleva el Recreativo. No, a Roma por segundo. Sí, por milésimas. Porque el hiperrayo le dio. Ya viste que le ha bajado la vida. Sí, sí. Por milésimas. Va, Aliza y Pikachu. Cae el dobro. Puede caer también aquí el Dragonite. Dragonite también fuera. Si tumban top, va a cambiar mucho los objetivos, ¿eh? ¿Entra el Rotom? No creo que deje entre el Rotom. No, está pasando. No, tiene que defenderlo. Recreativo Zander está pasando de meter al Roto. Pero ahora mismo toda la ventaja para Recreativo Zander. 199-14. Está exactamente igual. Han metido los mismos puntos que en los primeros 30 segundos de partida, ¿eh? Sí, sí. Es brutal. Se escapa el Macham. Es que ahora mismo el Lucario se lo papea, ¿eh? Sí, sí. Lucario está a nivel 11 ahora mismo. Y el Macham también. Pero es que el Lucario uno versus uno dice... Escucha, me quito la camiseta, te meto cuatro hostias que te quito la tontería. Y atención que 13 segundos aparece Drinao. Es el último que va a aparecer. Da tiempo de sobras a hacerse. Tiempo de sobras. Rotom no va a dar tiempo. Excepto que... No, no va a dar tiempo ni de coña. Porque va a aparecer ahora en unos segundos. Arrancan ya el Drinao. Recreativo Zander que va con todo. No quiere permitir más errores. Nah, ya RNG va a pasar y va a ir al Rotom, supongo. Exactamente. Pero ya llegan a un poco más de level que ellos a esa tinfa final. No aparece el Rotom. No aparece el Rotom. No va a aparecer Rotom. Pues se han regalado un Drinao que lo necesitan para igualar nivel, ¿eh? Sí. Pues ahora mismo no va a aparecer Rotom porque, como veis, quedan 20 segundos y 8 para el Zapdos, así que Zapdos va a ser la tinfa y final, ¿eh? Sí, no hay tanta diferencia de nivel, pero sí que igual si avanza un poco el tiempo, igual hay un nivel de diferencia entre todos los Pokémon. Pues lo arranca RNG. Sí, lo ha empezado ya. Ojito, qué buena la ulti de Slowbro. Se cargan al Dragonite, que era un grave problema. Era un gran problema. El de Ghost prácticamente se va y Williteff también. Están haciéndolo muy bien RNG en Zapdos, ¿eh? Sí, sí. Qué buena es el Lucario. Que vale el Lucario. Sí, Lucario se va afuera. Pikachu aguanta. Pikachu tiene que resistir un poco más. Tiene que huir porque no aguantará más. Williteff que se quita en medio de Pikachu. Y ojito que el Dragonite sigue con el Zapdos. Media vida el Zapdos. Media vida de Zapdos. De momento lo dejan porque vuelven a la teamfight. Tiene que intentar ganar como será. Dragonite se quita el de Ghost. Ojito que llega el recreativo Zander ahora entero. Tiene que aguantarlo. ¿Cómo está aguantando el Williteff, eh? Madre de Dios. Se lo hace... Se lo hace RNG. Sí, RNG se lo hace. Y ahora la única opción que tiene recreativo es meter puntos. Es la única opción que tienen. Es que realmente yo he visto a RNG super fuerte en Zapdos. O sea, han entrado dominando. Ahí está. Ojo que va el de Ghost. Intenta cortar. Y es capaz... No, no corta. 299 a 314. Ojito, Lucario. ¿Tiene Scoreshield también, Lucario? Sí, pero... Dragonite. Tiene algo llamado hiperrayo. Que eso no lo aguantas. Exacto. De momento, por puntuación va ganando 368 RNG. Y eso puede servir. Porque quedan 23 segundos para el final. Ojito, ¿es el de Ghost que queda solo? No. Llega el Pikachu. Está intentando... ¡Oh, que queda solo el de Ghost! Va a meter 100 puntos. Va a meter 100 puntos. No, da tiempo. Liadísima. Liadísima al final. Ojito, el Dragonite. 36 puntos más. Partida para RNG. Y ronda para RNG. 2-0. 2-0. Al final... Yo creo que ha estado muy igualado esta. MVP, sin duda, al Dragonite de RNG. Y el de Ghost al final, ¿cómo se la ha sacado? Metiéndose ahí sin que nadie lo vea. Haciendo la del ninja. Sí, se la ha sacado bastante, la verdad. Exacto. Ahora, ahora, RNG. Queremos bebergazos. ¡Eh! Ya estamos viendo, Draco. Ya vemos. Ya no somos ciegos. Ahí está. Aceri, Recreativo of Anders. Bueno. Lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Vemos que Aceri sí que juega con la compo... Maceri. De... Bueno, la Aceri va con... Blasto... Con Slowbro, perdón. Y mientras que los de... De Recreativo of Anders. Sí, pero el equipo es lo mismo. Este, probablemente, este equipo sea el meta del torneo, ¿eh? Sí, sí. Esto es lo que es realmente el metagame actualmente. Y... Y lo otro, pues bueno. Aceri es un equipazo. Hay que ir con cuidado con Aceri. Porque Aceri juegan bien y se conocen bastante. Porque recordemos que el equipo de Aceri es el equipo de The Lakes. Y está hecho y formado literalmente por jugadores que estaban en sus directos. Y que llevan mucho tiempo jugando. Junto. Sí que supongo que llevarán muchas horas jugadas juntos. Me supongo. Exacto. Cosa que importa bastante, aunque parezca que no. Exacto. Es una cosa muy importante. Porque si tenéis mucho tiempo jugado juntos, tenéis más sinergia que un equipo que acaba de empezar ahora mismo. Vemos que arriba es la Mirror de Lucario. Hungra Mirror. Y abajo es donde hay la diferencia. Eldegoss, Slowbro, Pikachu por parte de Aceri. Y por parte de Recreativo of Anders, Pikachu, Wiglitaz y... Y Eldegoss también. Y Eldegoss. Ojito en top 3. Madre mía, Aceri arriba. Hostia, cómo está yendo Aceri ahora mismo por el Recreativo of Anders. Va loco Aceri. O sea, va modo Super Mario Bros con la estrellita, eh. Sí, sí. Van a muerte. Empiezan los Bestie Queens que se los llevan. La mayoría se los ha llevado Aceri, pero se ha llevado a uno también. Recreativo of Anders. Madre mía, cómo está Aceri que se carga. Se pone a cargar a uno y se cargan a los notarios. Madre mía. Van a romper a arriba. Es que lo han reducido. Que flipas, eh. Sí, sí. Han ido a muerte. Lo han hecho perfecto, tío. Perfecto. Pero perfectísimo. También me da curiosidad ver después de este torneo comparar esto con la Tierlist japonesa que se hicieron hace unos días del torneo de la Winter. Sí, sí. Que por cierto quedó segundo Olymposquad, que lo dijimos, pero cuidado. Que fue el anterior ganador de la anterior Copa del circuito Aeos. A ver quién gana esta Copa. Pues no lo sé, pero está igualado, eh. Muy igualado. Está... A ver, ha empezado con bastante fuerza, pero es que son los primeros minutos. No tiene mucha historia. Los primeros minutos tampoco se decide nada. De momento parece que el Dragonite... Está abajo, ¿no? Ah, no, está muerto. El Dragonite está muerto. Y ya es Dragonite. La Zeri es Dragonite ya. Le saca dos niveles ya, eh. Sí. Y si no me equivoco, ¿no está jugando ahora Lakes o sí está jugando Lakes? No, no está jugando Lakes, creo. Ahí está. Ya sabía yo que Fenrir me sonaba, ¿ves? Sí, sí. No me sonaba. Ahí está. Es el Dragonite. Bueno, pues nada. El Lucario se ha hecho el otro Lucario. De momento a Zeri lleva la ventaja. ¿En Button tampoco crees que están sacando tanta ventaja? Ahora sí. Ya se han cargado unos. Parece que van a limpiar torre. Probablemente limpien torre o les falte poco para limpiar torre. Es que prácticamente ya se han limpiado, eh. Sí. Tienen ahora la ventaja para el Dreadnought. Ahora sí que sí. A Zeri está muy bien posicionado ante Recreativo Zandes. Que Recreativo Zandes ahora mismo están un poco en la verga. Mientras que Pikachu y Slouro zoneando. Ya se lo han acabado. Se lo han acabado facilísimo. Y ahora, fíjate que está Lucario haciéndose el Rotten de mientras. No ha perdido el tiempo. Y se lo ha hecho ya. Se lo ha hecho ya y va para abajo, eh. Buah, mi nueva organización de A Zeri, eh. Espectacular. Lo han hecho fenomenal. Sí, sí. Y ahí está presionando al Recreativo Zandes. Es que mira el Lucario. Le saca dos niveles al jungla enemigo el Lucario. Y el jungla suyo, un nivel. Sí. El Lucario va... Bueno, ahora ya un nivel, sí. Porque ha subido el nivel. No, dos. Dos, dos. Perdón, dos. Ahora ya uno. Ahora sí que uno. Ahora ya uno, pues han cargado al Rotten. Pero es que... Madre mía. G1 está siendo totalmente para Zeri, eh. Sí, a Zeri está empezando muy fuerte. Casi 200 puntos en casi 4 minutos de partida. En un torneo. Que no estamos en una partida normal, ¿sabes? Exacto. No es una ranqueta. Esto es un BO3. Y ellos ya están presionando en Boton. Con el jungla ya en Boton. Que se va ahora. Pero es brutal la presión que están metiendo ahora mismo a Zeri. Es que están ganando todas las teamfights. Madre de Dios. Mientras que en arriba está el Lucario. Y defendiendo solamente el Degos. Porque el Lucario de A Zeri está abajo. Sí. Espectacular. Bueno, llega ahí la ulti de Dragonite. Y nada. Bueno, el hiperrayo de toda la vida. Exactamente. Que pega muchísimo. Aunque tenga menos nivel, da igual. Un hiperrayo se te quita tontería. El Degos empieza la rotación. El Degos empieza una rotación hacia abajo. Sí, porque ya sale el Dreadnought ya. Y ahora son 5 contra 4. Y Lucario mientras está farmeando arriba. Y ahora esto es presión total para Recreativo Thunders. Que ahora no saben ni dónde esconderse. Se están separando. Por lo que estoy viendo. Se están separando. Sí, porque A Zeri ya está posicionado. Llega Lucario ahora mismo. Y están todos posicionados. Tienen la ventaja del Dreadnought ya. Están tirados con la ulti. Van a tirar la torre. El Dragon entre ellos. Madre mía. Qué bien lo ha hecho el Dragon. El Dragon lleva las rodilleras. Y creo que lleva también la barrera auxiliar. Porque tiene muchísimo escudo. Sí, sí. Pues empiezan el... Esto no va a dar tiempo. O sea, ya están haciendo la rotación al Rotom. Quieren presionar al Rotom. Pero creo que les da tiempo, ¿eh? Yo creo que eso pueden acabar. A no ser que llegue ya el Slowbro y mete ahí un Surf. ¿Qué? ¡Uy! Eso lleva... Por los pelos. Eso lleva Recreativo Thunders. Que va a meter esa presión. Pero es que literalmente hay mucha diferencia de level. Hay mucha diferencia de level. El Slowbro como ha aguantado. La han pegado 4 a la vez. Y no la han bajado. Se ha rejado todo bien. Y es que el Rotom no va a entrar. No, no. Que va a entrar. Si le parten de dos hostias. Ahí está el Rotom fuera. Dragonite. Que va a intentar meter en Boton. Pero no lo dejan. No. Lo ha intentado al menos. Sí, sí. Están yendo a por él, ¿eh? Mira con el Lucario. El Lucario te pilla como el C de Extrema y te deja, vamos... Es que literalmente no están dejando que el Dragonite... El Dragonite, perdón. Se esté leveando bien. Dado que le está metiendo muchísima presión. Mientras el Degos le ha estado robando un poco de jungla. Ahí entra el Lucario que va a meter puntos. No lo dejan. No. Le ha tirado hace un clima a tiempo. Le ha tirado muchísimo el Gullita con su movimiento. Ha enganchado a otro Lucario que muere. Madre mía. Es que esta partida no te da tiempo a comentar nada. Porque es que empiezas a comentarlo y se muere. Sí. Y la verdad que sí. 12 puntos frente a 2. Y ahora ulti. Atención que se tira con ulti. Va a meter... Solamente tira la ulti para poder tener el escudo y ya está. Pues ahí está. Mete... Y se queda 26is a torre. Muy meta el Dragonite con el tema del escudo, ¿eh? Sí, sí. Está siendo bastante interesante ver cómo están jugando también. Porque es que quedan 27 segundos. Otra teamfight que se viene. Increíble. Porque ahora se viene el Dream of final y el Rotom final. Da igual. Es que Aceri ahora mismo tiene una ventaja que es... Es demasiado la ventaja que lleva Aceri, ¿eh? Tienen medio tumbada la base de Boton y de top. Llevan 328 puntos cuando quedan dos minutos y pico de partida, ¿sabes? Y están muy bien posicionados para hacerse. El Dream of les da tiempo a ir al Rotom, ¿eh? Es que piensa que ahora mismo pueden hacer la estrategia del Limpo Squad si quieren. Es decir, pueden hasta regalar Zapdos e ir a meter todos. Sí. Porque literalmente ahora mismo están... Medio equipo arriba, medio equipo abajo. Se hacen ya el Dream of, van para arriba. Pueden estar en teamfight, no nos están permitiendo hacérselo. Llega el Slowbro para intentar evitarlo. Lucario también lo intenta evitar. Este Rotom es importante. ¡Uy! Y bueno, Lucario... ¡Uy! Casi, pero no. No. Aún así, el Rotom tampoco les va a hacer mucho daño porque es primera base. Es decir, pueden dejar hasta que entren. Está igual. Exacto. Pero esta teamfight es muy importante porque ahora mismo con que ganen la teamfight a Aceri... Eh, es Free Zapdos. Veo cómo se está posicionando... Ahora mismo. Sí, se ha librado por los 0, eh. 361 a 12. No han metido nada. En 8 o 9 minutos de partida no han metido nada. No nos han dejado meter nada. No, no. Vemos cómo se están posicionando muy bien a Aceri y que ya se están farmeando incluso los de abajo. No tienen por qué hacerlo, eh. No, pero lo están aprovechando el tiempo. Es decir, no tienen ni por qué iniciarlo ni nada. Ahí abajo. Ahí está. Ten teamfight abajo. Madre mía. Con la teamfight que están abajo. Que entra el Lucario también con todo. Con el out y todo. Se cae el... Madre mía. Es que lo están metiendo hasta dentro de la base y todo, eh. Sí, lo está haciendo muy bien ahora mismo el recreativo Thunder. Pero... Atención que viene... Pero, bonito, acogido. Se hace en el Slowbro. Slowbro... Fuera también. Y Dragonite también se va fuera. Pero cae el Dragonite de Aceri. Sí, sí. Cae el Dragonite de Aceri. Atención que las teamfight la están ganando. Pueden iniciarlo. Si no, tardan mucho. Pero están tardando un poquito y llega el equipo de Aceri otra vez. Sí, falta Dragonite. Falta Slowbro. Por parte de Aceri. Ojito, que bueno, se han hecho también al Pikachu. Cuidado, que pueden remontar aquí la partida en el Zapdos, eh. Se lo hacen bien. Ojito, Lucario, también fuera. Tienen que hacer ya el Zapdos. O sea, está perdiendo mucho tiempo. Tienen que hacerlo ya. Tienen que dejar intentar matar porque lo que quiere Aceri es eso. Esperan tiempo. Sí, Aceri lo que está haciendo es... Vamos a perder el tiempo. Vamos a intentar ganar tiempo tranquilamente para que no nos lo roben. Se lo lleva Aceri. ¡Oh! Lo ha hecho Aceri con la ulti de Eldegos. Con la ulti de Eldegos se lo lleva. Ahora con una ulti que se tire el Dragonite llega de sobras para meter puntos en la última. base. Ahí está. Aceri mete más puntitos. Se le va cogiendo... Se le va a meter puntos. Se le va a meter puntos. El de Aceri que ya tiene 41 puntos que los puede meter tranquilamente pero ya no le da tiempo. Yo creo que no le da tiempo real a meter más puntos. Partida de Aceri. Ojo que meten aquí un montón y esto es GG. La verdad es que Aceri esta partida se la merecía ganar. O sea, han dominado muchísimo la partida. Sí, sí. Han estado por encima en todo momento y lo han demostrado. Pero bueno... Pero con Zapdos se les ha liado la teamfight. Sí, la última teamfight en Zapdos creo que han hecho mejor a teamfight Recreativo Thunders. Sí, lo han hecho mucho mejor Recreativo Thunders. Pero... Misma composición. Sí, misma composición. No han cambiado nada. Literalmente lo mismo que en el anterior game. Es con lo que se sienten cómodos, con lo que saben jugar. Ellos confían en esta elite. Y nosotros confiamos también en que ellos confíen. Exacto. Ellos confían en su plan. Y vamos allá. Ahí está. Ahí empieza. Willita, ¿cómo se mueve? Tú lo ves y dices tú, Dios poderoso. Cuanto mejor. Como veis, lo que hacen aquí es solo dan un toque al segundo y ya se llegan a la línea. Porque es que es importantísimo esto. Claro, me tengo una nalgada como en plan, hey bro, ¿qué pasa? Nice culo. Y ahí está. Pero ya están arriba. Y empieza a ratificar arriba. Que se lo ha llevado Maceri otra vez. Parece que sí. Y ojito el Lucario de Aceri que empieza anotando. Primer tanto. En caso de que empaten, Aceri gana. Sí. Y esto es peligroso. Es un arma de doble giro, como decimos. Ahí está otra vez puntitos. Bueno, nada mal. De momento van bastante potentes ambos equipos. No van cediendo ninguno. No. Lo que sí que creo que ha ganado en botón más Aceri que en top. Por lo mismo que he dicho antes, ¿no? Es decir, es muy importante estos bufos. Muy importante, sí. Pero bueno, no ha empezado la partida como la anterior. Que en la anterior Aceri empezó, vamos, modo agresivo. Escucha. Era un chihuahua, ¿sabes? Sí, sí. Atención que en un minuto, en pocos segundos, van a salir ya los Vespi Queens. Y esto es importante. Ahí ya están. Ahí están los Vespis. Perfecto. Que ya se lo han hecho, ¿eh? Sí. No, se los han volado en nada. Han durado nada. Y queda un minuto 40 para el Dreadnought y el Rotom. Sí, sí. Ya empieza aquí las teamfights importantes. Es que ahí es donde se decide esto, ¿no? Joder, Zeny, modo agresivo otra vez, ¿eh? Están jugando muy agresivo, pero es que están… Les ha ido bien en G1 porque… Hostia, y la intención que el Dragonair está robando la jungla al otro Dragonair. El otro Dragonair es brutal esto ya, ¿eh? Y esto es el siguiente nivel de agresividad. Sí, sí. Pues el Quito está generando una superioridad que no la tiene tu rival. Pues el Eldegos, ahí está. Pues como tiren la primera torre en bottom, tienen toda la ventaja para el Dreadnought. Sí, sí. Y es lo que están intentando, aunque se ha quedado la mitad, 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 ¿eh? Sí, no, no le falta mucho. 67 puntazos ya a 9, que tampoco influye mucho, porque recordemos que estamos al principio de la partida, puede cambiar mucho todo. Influirá bastante el primer Dreadnought y el primer Rotom. Porque como un equipo se lleve los dos, eso, quieras que no, se nota mucho. Literalmente, es que depende de muchas cosas. Pero este Dreadnought es muy importante. Muy, pero que muy importante. Bueno, de momento se están respetando mucho. Sí, aquí hay respeto ahora mismo, pero vemos que ya es Dragonair. Ojo, ya es Dragonair. Un nivel de diferencia. Un nivel que se nota mucho, porque de tener a no tener Dragonair, ¿sabes? Sí, sí. Luego, más adelante, un nivel no es tanto, pero ahora es importantísimo. Es muy importante. Esa evolución se nota muchísimo. Dragonair se va a hacerse su Corfist. Intentar subir de nivel, porque le queda un nivel para poder competir, mientras que se está haciendo, ¿eh? Hiperrayo y se lo lleva el Dragonair de Aceri. Hiperrayo, ahora vayó. Se lo lleva y se van para el Rotom. Parece que se van para el Rotom, pero se va para el Rotom a Aceri. El recreativo Thunder no ha podido. No ha podido hacer la rotación rápida y esto se lo está quedando de momento Aceri, que como se lleven al Rotom es peligroso, porque meten puntos. No han metido a Sloughro. No han metido a Sloughro. Tienen que meterlos, porque si los mete, al hacerse el Rotom, ganan la teamfight. Pues vemos que lo inician. Como pega el Lucario, ¿eh? Sí, sí, el Lucario es una barbaridad. Ahí llega Dragonair con la ulti. Cuidado con ese Dragonair que lo puede robar. Pues no. Se lo lleva a Aceri. Porque lleva un cuarto de vida al Rotom. Va a salir. Espectacular. Tiran la torre. Ahí está la torre fuera. 28 puntos más. Y Rotom va. Y casi 200 puntos. ¡Triple del Lucario! Se ha limpiado todo el equipo y ahora sí que pueden meter muchos puntos. Madre de Dios. Triple del Lucario. Menuda triple que se acaba de sacar. Ya va a Elgekos también a meter. Y nos saca cuatro niveles el Lucario de Aceri al Lucario de Recreativo Thunder. Madre de Dios. Esto ya es un duro golpe, ¿eh? Para Recreativo. El Lucario de Aceri es potente. Sí, sí. Es muy bueno. Es muy bueno. Muy potente. Y lleva 122 puntos el Lucario de Aceri, ¿eh? Aunque bueno, también es cierto que por ejemplo el Dragonair de Aceri y de Recreativo Thunder los dos son muy buenos. O sea, me han gustado los dos. Sí. Pero el Lucario se destaca muchísimo. Y atención que puede caer el Bottle, ¿eh? Tiene pinta. La que entren un poco con las rodilleras. Y ahí van. Los rodilleras vienen, ¿eh? Vienen y van. Y con eso aprueban exámenes. Exactamente. Pero es que con que entren cuatro puntitos y mete 40 al Dragonair. Va a meter 40. Va a meter 40. Ahí está. Mete 40 y uf, eso ha hecho daño. Sale el Dreadnought ya. Y Aceri lo sabe. Así que han tirado todas las ultis van a intentar cargarse a todos los enemigos. Que lo van a hacer. Otro menos. Pikachu se ha llevado a Sloughro, ¿eh? Daños colaterales. Mientras medio equipo está haciendo presión para que no se metan. Sí. Lo hacen para ir rápidamente ya hacia... Al bottom. Y lo tienen de cara. De cara, sí, sí. Pues partida parecida a la anterior. Casi 300 puntos a 21. Y ojo que mete más 31 más. Y tienen ya pokeadas las dos bases de tier 2, ¿eh? Sí. Como tienen la tier de arriba, de top. Es peligroso. Sí, porque literal pueden hacer la estrategia Olymposquad. Hacer Rotom, ignorar Zapdos y meter un montón de puntos. Sí, sí. Y ahí sí que no lo bajas. Pero bueno, llega ahí el Sloughro defendiendo. Qué buena defensa. Cómo los para. Cómo lo aguanta. El Dragonite que se tira con todo. Lo resiste, pero le están picando. Dicen, 20, 20, guacho, 20. Que yo tengo también cosas que decirte. Pero el Dragonite dice, no, ahora, hoy no. No, mañana. Ojo, el Dragonite ha metido 50 puntos más. Atención, que rompen abajo. No lo ha roto, ¿eh? No lo ha roto, pero se ha quedado a poco, ¿eh? Y no les ha dado tiempo a Recreativo Thunder a hacerse el roto mientras que faltaba el Dragonite. Y se lo están haciendo ya, ¿eh? Los de Aceri. Se lo va a llevar Aceri. Ya es imposible. Lo lleva Aceri. Y hacen ya la presión a esa línea y como tumen esa línea el roto me entra, ¿eh? Van a tirar top, yo creo, ya. Pues no. Lo dejan, ¿eh? No, está pasando. Espérate, que va a llegar Lucario. No, no es el ojo de Lucario. No, no, hay mucha gente ahí. Van a Drennau directamente. Ya están rotando a Drennau. Sí, sí, rotan al Drennau. Sacrifican este Rotom, pero haciéndose el Drennau. Espérate que Lucario está metiendo abajo. Rompen abajo. Sí, parece que van a romper. Ahora se ha iluminado la otra base, así que sí, sí, sí. Han roto abajo. Y solo es que la una... Hay más ventaja que la anterior partida, ¿eh? ¡Ojo que han metido! Se está igualando un poquito las cosas. Ahora sí que con un zap 2 pueden intentar la remontada. Sí, porque 300 puntos los pueden remontar. Aunque irá un poco justo, también te digo. Pero ya se está haciendo el Dragon Age de Aceri y se está haciendo el Drennau solo, ¿eh? Es lo que pega, ¿eh? 14, nivel 14. Es el nivel más alto de toda la partida. Ah, no, junto al Lucario. Es que Lucario también es espectacular. Y ya está, ya se lo ha hecho. Pues en Teamfight tiene que ganar a Aceri. O sea, con un Lucario 14 y un Dragon Age 14 se va a notar muchísimo eso en la Teamfight. Lo que tienen que hacer es el focus correcto, pero vemos que no lo hacen. Ya no hay roto. Tal como lo han hecho los de Aceri, han evitado ese roto en final. Por si acaso. Y ahí está, empieza la Teamfight. No, todavía no se quieren meter los de Recreative Thunder. Están ahí. Sí que están, pero no están. Están muy resguardados con el otro muro, pero tienen que entrar tarde o temprano. Es que ellos necesitan hacérselo. Sí, y queda un minuto 30 ya. Eso tienen que hacer. Tienen que meter 300 puntos para poder ganar. Exactamente. Con 300 puntos ganarían por un puntito nada más. Pero es suficiente. Un minuto y medio, ¿eh? Minuto y medio. Y vemos que está ganando la esta Teamfight ahora mismo Aceri. Pero vemos que el Dragon Age dice, no, yo no me rindo. Y bueno, por el momento Aceri sigue aguantando bastante. Está aguantando mejor que la primera partida porque la primera partida como que en el Zapdos se vinieron un poco abajo. Creo que un minuto no da tiempo mucho más. Aceri está consiguiendo su objetivo. Ahí está. Fue la Pikachu. Fue la Pikachu. Pueden iniciarlo, ¿eh? Pueden iniciarlo. Se pueden hacer. No inician. Se han hecho los cinco. Pues ya está. Es partida para Aceri. Literalmente, partida para Aceri. Ahora sí. Yo no veo más solución. Hay 40 segundos. Tienen el Zapdos. Van a meter un montón de puntos. Igual 400 o 500 puntos fácilmente. No sé por qué el Dragon Age se pone a hacerse eso. Ahí está. Tenemos un 900 a 100 que va a acabar la partida. Sí, porque quedan 30 segundos. No llegarán a mil, pero pueden llegar. Mira cómo aguanta el Sloughro durmiendo, tío. Recordemos que con 25 puntitos que metan cada uno. El Sloughro cómo aguanta. Mira, mira, mira. Sí, sí. Han perdido ahí como 15 segundos matando al Sloughro, ¿sabes? Claro, y a eso ya dejas tiempo para defender. Pero es que Dragon Age te está farmeando, ¿eh? Pues nada, 2-0 para Aceri. ¿Qué pasa a la final de Loser? Si no me equivoco, ¿no? Vale. Para no perder mucho tiempo de espera, vamos a ver en G3. Pues esta ya no hay mucho más que comentar. Nos iremos a ver en G3 del otro match. Sí, bueno, poder pasar al G3 del otro match. Que van 1-1 entonces, ¿no? 1-1. Vamos a ver el G3 del otro match. Pues este se ha subido muy rápido.